Vamos a entrar una vez en materia en lo que ha marcado esta semana a Venezuela en específico Caracas y es algo muy importante que la gente la pueda tener en la dimensión de lo que está sucediendo esta lluvia de balas que ha vivido Caracas esta semana vamos a intentar organizarla como una línea de lo que es el producto de la revolución el legado de Chávez y hacia donde busca la revolución que esta situación avance desde el inicio del proyecto revolucionario yo marqué entre distintas cosas entendiendo el alcance internacional del mismo entendiendo las necesidades que se escapan de las necesidades o intereses de los pueblos sino las necesidades de diversos factores y frente a la realidad de lo que significa América Latina en aquellos tiempos yo hablaba sobre un nuevo mapa latinoamericano hablaba sobre el hecho de que nuestros países si no entendían claramente cuál debería de ser su ruta si no se abrigaban a un proceso donde el patriotismo, el nacionalismo brotara nuestros países iban a ser víctimas de distintos procesos para estimular las divisiones ok, vamos a poner eso allí y eso era lo que yo conversaba en aquel tiempo que era el nuevo mapa latinoamericano en aquel tiempo explicaba país por país unos movimientos indigenistas sobre todo iban a ser la base del problema en muchos de los países de nuestra costa pacífico refiriéndome a América Latina hablaba de los problemas sociales y del narcotráfico en lo que podía repercutir en el futuro de lo que es el conflicto del triángulo de Leticia en la frontera de Colombia, Brasil y Ecuador hablaba sobre cada uno de esos problemas y enfrentábamos quizá el país que menos posibilidades tenía de esa realidad pero era donde el proyecto revolucionario estaba agarrando más cuerpo que es precisamente Venezuela Venezuela es un país que no tiene odios religiosos no tiene odios regionales no tiene absolutamente nada para ningún tipo de motivo para lo cual dividirlo Chávez fue estimulando el odio en cada uno de los formatos buscando generar problemas de índole racial los cuales no existían de índole regional destruye zonas en específico genera conflictos derivando ciertos dineros de desarrollo que venían de estar bien colocados bajo la idea de lo que nunca fue Venezuela un país federal y cada una de estas cosas muchas veces estudió muy bien cómo ir sembrando de problemas al país y estimuló por supuesto la presencia guerrillera para traer más problemas con lo que era Colombia se dio ante Fidel ante las necesidades de Fidel y las órdenes de Fidel con respecto a la situación venezolana con el esequivo por más que aquí se quiera tener algún tipo de discusión en ese esquema hay que recordar que Chávez fue bien claro reconociendo cualquier cantidad de barbaridades y pretensiones de Guyana con respecto al esequivo entonces al territorio esequivo eso sin contar la entrega de la soberanía en todo sentido a Cuba entrega de soberanía física a China y Rusia pero vamos al concepto de nuevo de cómo encaja eso en la violencia que ha vivido Venezuela esta semana cada vez que yo paso a explicar qué sería Venezuela en el futuro si la revolución permanece siempre explico que nunca se mire a Cuba como el norte donde la revolución busca llevarnos que se vea Liberia que se vea Somalia que se vea Siria Sudán países donde la destrucción hace que se fragmente el país donde la destrucción estimulada por distintas causas hace que los países se vuelvan trizas se destruyan pues la balkanización de Venezuela como hace mucho tiempo comenzaba con un amigo Jorge Rojas que hizo un artículo al respecto entonces eso es lo que va buscando el proceso revolucionario en Venezuela cuando nosotros decimos que el país no ejerce soberanía por supuesto no la ejerce en Apure no la ejerce en gran parte del Estado Bolívar no la está ejerciendo en nuestra isla de Margarita en Caracas no la ejerce en Caracas el chavismo alimentó desde el inicio distintas bandas armadas muchas se quedaron bajo la estructura que el gobierno alimentó de manera específica que eran los colectivos y movimientos de izquierda y otras bandas armadas que las quería sin la afiliación directa de manera política a las cuales les entregaba cualquier cantidad de armas y les brindó ya un espacio de pseudo soberanía al otorgarle lo que se conoce aquí como las zonas de paz las zonas de paz no son otra cosa que barreadas inmensas con una fuerte cantidad poblacional y que están en lugares estratégicos de la ciudad a las cuales se les entregó esa zona al criminal más importante de la misma a la agrupación criminal más importante bueno tú tienes que mantener el orden allí porque nosotros nos vamos a mandar policía para que tú seas feliz y así se hizo en distintas partes de la ciudad se colgaron estas zonas de paz en el caso específico de la zona de paz de la de lo que se conoce como la cota 905 es una es un eso es una avenida una avenida si mal no recuerdo avenida guzmán blanco esa esa avenida que se le conoce con el título de la cota 905 que generó su propio cordón de miseria muy muy fuerte realmente grande ese cordón de miseria esa cantidad de 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 barriada que se acentó allí tiene hasta su propia frontera naturales como una colina tiene puedes controlar dos caras de 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 la zona de caracas con mucha mucha tranquilidad directamente ejerce presión sobre una urbanización tradicional caraqueña que es el paraíso pero a su vez se conecta con otros sectores donde otras bandas armadas han ido logrando conectarse ellas también generando una sociedad criminal que ha decidido enfrentar a quienes le facilitaron las armas en su momento entonces durante distintas etapas en estos últimos años hemos visto como esas bandas armadas han ido avanzando en su control y en como van sometiendo con violencia a hasta los organismos de seguridad del estado son regulares los enfrentamientos entre los organismos de seguridad y este tipo de bandas hemos visto espectáculos bochornosos como cuando atacan a lo que era la policía científica del país alguno de estos agrupaciones armadas la policía científica del país decide ir a arremeter y buscar a los que ocasionaron ese ataque ese ataque inicial y cuando están sometiendo a la banda armada reciben una orden del gobierno retírense retírense respeten la zona de paz entonces ese refugio donde la policía y el estado no ejerce soberanía decidió en compás de ciertas necesidades con la revolución dar un avance a un proceso mucho más violento eso estará en marco de unas negociaciones de una serie de traiciones de unos espacios pero forma parte de este concepto que va haciendo que el venezolano pierda esperanza sobre Venezuela y se vaya busque cada vez más formas para salir de aquí ahora van a querer salir por la situación increíble de violencia sin entender que esa situación de violencia es producto de el estado de un estado socialista de un proceso revolucionario comunista que busca destruir a Venezuela por lo tanto necesita vaciarla para que sea más fácil el proceso mismo de ese nuevo mapa latinoamericano como vemos que sucede en cada uno de los países donde la revolución va haciendo espacio volviendo para poder intentar escenificar lo que es Caracas imagínense el centro de Caracas en el centro de Caracas está la toma del poder está el palacio de Miraflores que es la sede del poder muy cerca del palacio de Miraflores se encuentra otra de las barriadas de alta tensión tradicional en Caracas que es el 23 de enero es muy importante porque lo traigo a colación porque en el 23 de enero estas son realidades que el chavismo ha sometido a Venezuela durante mucho tiempo para el año 2003 desde el 23 de enero se disparó contra vehículos blindados de lo que era la policía metropolitana con vehículos se disparó con rifles calibre 50 punto 50 y y calibre 50 exacto se dispararon contra contra vehículos blindados por supuesto perforando el blindaje causando hasta heridos dentro de esos vehículos eso era año 2003 no tienen nada que sorprender que hoy simplemente se vea el mismo tipo de armamento y armamento superior y una gran cantidad increíble de municiones estas bandas armadas en el particular lo que se está viviendo en la cota 905 que viene a ser el parte del sureste de Caracas sin ser formalmente el sureste está justo en un tramo entre el centro y el sureste de Caracas estamos viendo como esta estructura criminal tiene un abastecimiento de balas y armamento la cual superaría ejércitos de muchos muchos países son capaces de mantenerse a fuego cerrado de manera constante por más de 24 48 horas sin ningún tipo de problema han logrado ampliar a través de las conexiones con las distintas bandas criminales de la zona el perímetro de acción de una manera impresionante habíamos visto un gráfico ayer donde se hablaba de un promedio de 3.5 4 kilómetros alrededor de lo que era la cota 905 estaba siendo ya tomada era zona de peligro en Caracas durante el día de ayer y por supuesto el día de hoy de peligro en el sentido de que caían personas víctimas de las balas perdidas del enfrentamiento porque ahora el conteo extrañamente no marca cuántos delincuentes han caído y hay información incompleta con respecto a cuántos policías han caído o salen heridos el conteo que impresiona son los civiles que están siendo víctimas y que se pierden se perderá la cuenta porque no sabemos lo que está pasando dentro de esos hogares de los que no han podido evacuar la zona porque estamos hablando en esos términos evacuar la zona evacuar urbanizaciones evacuar barriadas completas frente a la necesidad de intentar contrarrestar la violencia que se ha desatado hoy precisamente la gente que estaba intentando evacuar ciertas zonas se quejaban de que salían de sus casas e inmediatamente sus casas eran saqueadas no saben si por el organismo de seguridad del estado o por los ladrones en cuestión no saben qué tipo de AMPA fue la que saquea su casa pero si no salen de su casa pueden ser víctimas de una bala perdida pueden ser víctimas de un intento de secuestro de que penetran en su hogar por las necesidades del que sea policía o AMPA lo que se está viviendo profesor es parte de ese proceso de ese proceso que va llevando a que el venezolano sienta que perdió su casa que perdió todo ahora como encuadra dentro de las necesidades políticas del proceso revolucionario tenemos que estar conscientes de que viene un proceso electoral muy próximo en noviembre un proceso de carácter regional para elegir gobernadores y alcaldes entonces ese proceso al cual van a ir participando toda la oposición la misma que decía que por supuesto no se puede participar van a participar porque el clientelismo es una cosa realmente salvaje en este país no hay conciencia de verdad sobre el problema a pesar de este tipo de realidad que más funciona dentro del proceso político para la revolución en este caso la justificación de la represión vamos a ver cómo el gobierno decide avanzar de manera fuerte contra esas bandas y en ese avanzar va comprobando lealtades tanto de las unidades policiales como de las unidades militares como de las bandas y los colectivos que ellos mismos han ido armando ver cómo responden si se nuclea si trabajan en pro de alguna de ellas si salen en defensa de si alguno de los organismos no atiende a la orden exacta que va siendo emanada desde las estructuras del gobierno cada una de esas cosas es una contabilidad que el gobierno va a ir llevando de manera precisa para poder saber ya comprobado y aceptada la represión cómo irla aplicando en el mañana inmediato de la represión que no se le haga